Vamos para Aguascalientes, a San Pancho Vamos allá con los compas de Calpio 212, otra vez a agarrar el fistón machín De hecho andamos medio fistados como siempre, pero pues la normal Vamos a fumar un churro Vamos a fumar un churro Todas ni llegamos ni a saltir Que no aguantamos Que no aguantamos ni a saltir 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 Una pinche cabama no estaría nada mal we No estoy mal we Nooo La verdad que no ¿Pero dónde juegues? ¿Pero dónde vamos? A Chile no sé pero yo no me sigo a la carroza ¡Pero tú sígueme! Se me preguntó si quieres ser muerto ¡No sigue la peste! Aquí estamos, el clan directo hasta arriba Car Show San Pancho 2016, edición especial Darius en concierto ¡Chingón! Directo hasta arriba Va a estar bueno el show ¡Chao! Puro DHA Carpio 212, carnales, ya se lo sabe Un saludo para Darius ¡Mua! Hey Petransa, aquí estamos en Aguascalientes Bienvenido Darius Carpio 212 Le da la bienvenida a la fiesta, cabrón Vamos a hacer una peste WM Como se hace yendo Vamos a hacer una peste Vamos a hacer una peste ¿Qué pasa que estamos haciendo? ¿Qué pasa? WM 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mierda está! ¡Mierda está! ¡Mierda está! ¡Mierda está! ¡Mierda está! Sobre la misión a buscar perras y problemas.